Este fin de semana en Jumbo, 35% de descuento en marcas de galletitas, dulces y quesos untables. 25% de descuento en postres lácteos y marcas de cervezas. Galletitas Pepitos Tripaca, 1.885 pesos. Además del 1 al 4 de julio, aprovecha los Super 5 Days en jumbo.com.ar. Jumbo te da más. Este fin de semana en Jumbo, 35% de descuento en marcas de galletitas, dulces y quesos untables. 25% de descuento en postres lácteos y marcas de cervezas. Galletitas Pepitos Tripaca, 1.885 pesos. Además del 1 al 4 de julio, aprovecha los Super 5 Days en jumbo.com.ar.